En Barranca Bermeja, a través de la seccional de antisecuestro y extorsión en el Magdalena Medio, se logró la captura de dos personas responsables de cometer extorsiones a comerciantes y mineros en la región del Magdalena Medio. Los capturados exigían sumas de dinero que oscilaban entre el millón y los dos millones de pesos a cambio de no realizar atentados en contra de las víctimas y permitirles ejercer sus diferentes actividades comerciales. Estos delincuentes afectaban a personas comerciantes y mineros de esta región del Magdalena Medio. La Policía Nacional en la jurisdicción de Pamplona, unidades del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes, capturaron en flagancia a un ciudadano de 28 años de edad, quien momentos antes ha adoptado un teléfono celular de alta gama mediante la modalidad de raponazo. Luego de que la víctima de aviso oportuno, se realizaron las acciones pertinentes para dar con la ubicación de este sujeto, a quien en el procedimiento de requisa se le encontró el celular. En zona rural de Durania, tres personas fueron capturadas por explotación ilícita de yacimientos mineros. Los delincuentes extraían carbón mineral sin el permiso de las entidades ambientales.